Renault y Nissan en Patagonia son Puelo Automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1362. Sí, me fue muy bien. Estoy muy contento. Fue una linda carrera, muchos pilotos. Y bueno, nos trajimos el uno a Bariloche. Fueron varios barilocheses, un par de podios. Pero bueno, en lo personal, ¿cómo fue la carrera? ¿Cómo anduviste vos? ¿Cómo se portó la moto? La verdad que comenzamos el sábado con la tanda de entrenamiento. En la primera serie salí segundo. En la segunda tanda corté la cadena y tuve que abandonar. Ahí de la mano del equipo de Sankuter, que me pasaron una cadena, pude largar las carreras del domingo donde gané las dos series. Bueno, contento, ¿no? Imagino que ibas con expectativas de sumar buena cantidad de puntos, ¿no? Sí, la verdad que me había preparado. Me había preparado, había entrenado para esto. Pero no pensé que Diosito me iba a alargar el primer puesto. Me lo encontré, me sentí cómodo. Me pude medir el sábado y ya como auspiciando lo que sería la carrera del domingo. ¿Cómo fue el nivel en líneas generales en cuanto a participantes, no? La verdad que llevar 80 pilotos a Zapala es un número importante. Es una ciudad donde los pilotos no les gusta ir por el viento, porque el circuito es técnico, es físico, requiere de mucha preparación, de mucha concentración. Pero estuvo lindo, muchos pilotos. La MX-1, cuatro pilotos del campeonato argentino que se disputaron palo a palo desde el principio hasta el final. Los Master A y B anduvieron muy bien. En mi categoría alargamos 21, que es un número importante. Y sumaste puntos, que eso también es importante. Y nos decía vos la semana pasada, está bueno para ir y sumar puntos. Exacto, sumé lo máximo que se podía sumar, lo sumé. Me voy muy contento, ya con la cabeza puesta en San Martín de los Andes, 29.30, en la próxima carrera. Y viendo la posibilidad que en mayo traigamos una fecha a Bariloche.